mira lo que hizo dios en santiago república dominicana la primera noche con los pastores giovanni sondi ramírez pero se repita en el diálogo ¡Sataná! ¡Ese es la hija de acá! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Gracias! 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 Esa es su ría de hipómagismo. Es decir, quiere decir que sus locos conocían a las distintas formas. ¡Guau! Cuando se confrita el salvaje porque la guerra estaba prohibida, que es el río de deerазыв 좋아요, Es decir, lo inverso a lo que ella sufría, era bien desintegrable. Porque la gente se le fue. La que sufrió el signo del tirolismo, por favor, ella era acá y ella también desintegrable. Es decir, lo que ella levantaba, a ella desintegrable. La gente se le ha perdido. La gente se le ha perdido. La gente se le ha perdido. Un cambio, un rebrito. Dios se le pida. Gracias. Entonces, ya lo hemos hecho, el problema de la espada, la gente se le ha perdido. Y ahora, nos ha faltado. Abajen, vamos, háganme. Hagan lo que no podía hacer. Agáñense, y para atrás. Por favor, la gente se le ha perdido. Hoy, hoy, acá. Por favor, la gente se le ha perdido. ¿Qué es la cultura que tiene que ver? ¡A ver! ¡A ver! Que es la cultura que ha perdido. Que es la cultura que ha perdido. Que es la cultura que ha perdido. ¿Qué? Mi hijo que ha sido libre con usted, digo, el señor Santos en Estados Unidos. Y ya le mandó un tutorial en el expediente. Con esa vénida. Y ese día, usted estaba haciendo una lideración de una mujer que tenía una ideación, que es antes de volvería, ¿no? Sí, en mi casa, entonces, me da comerlante aquí. Y yo, que quedé enseñando el tutorial, y ya le ha ganado, al avance. Mi hijo me sigue cruzando. Y justo en mi mano, en el primer lugar. Lo que yo estaba viendo. Y mi mano fue del hígado. ¡Te vuelvo conmigo! ¡Te vuelvo conmigo! ¡Adiós! ¡Den aplauso en mi corazón! Visita nuestra página de YouTube. Dale a Me Gusta. Escríbenos tus comentarios. Y no olvides de suscribirte. Pastores Giovanni y Sondi Ramirez.